No simplemente, desde la perspectiva de los salvajes atentados terroristas de París, todos somos muy conscientes de que vivimos una situación nueva en Europa y en ese sentido, esa situación nueva requiere, por parte de todos, de los representantes públicos, de los portavoces públicos, por un lado, una posición de unidad. Me parece que las discrepancias, los conflictos entre las diferentes organizaciones sociales, políticas, instituciones, pues se tiene que evitar a toda costa y tenemos que dar una imagen como la que hemos dado hoy en la Plaza de Ipuzco, una imagen de unidad, de unidad pública con la sociedad conmocionada, que realmente muestra su solidaridad y su compromiso en contra del terrorismo. En ese sentido, una segunda consideración que a mí me parece muy relevante, oídas algunas declaraciones públicas estos últimos días, yo pienso que la responsabilidad tiene que ser uno de los principios más importantes a la hora de establecer la posición pública de los portavoces públicos. Expresiones y análisis que, por ejemplo, aunan o introducen en la misma bolsa los refugiados, el problema de los refugiados y los atentados de París, pues me parecen de una grandísima irresponsabilidad. Y por eso yo lo que hago es hacer un llamamiento público a todos los responsables que tienen portavecía, que tienen vis y una relevancia pública, que hagamos todos un ejercicio de responsabilidad y que no que lleguemos en la demagogia y en el discurso fácil, que realmente para mí en este momento es muy peligroso.